Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Es lo primero que tengo que decir con todos esos hermosísimos mensajes que me mandaron por los mil cuentos. Mil cuentos en mil días consecutivos. La verdad que hasta yo estoy sorprendido. Pero a mí me hace bien. Yo sé que les hace bien a ustedes y a mí el buscar los cuentos, en contarlos, en recibir las devoluciones me pone muy contento, me da energía, me da algo positivo. Así que muchísimas gracias. Pero acá estamos nuevamente, seguimos con más cuentos y hoy vamos a contar el mil uno. Vamos por una etapa más después de los mil. Bueno, tengo un cuento muy interesante, me lo ha pedido Sol María, que es su abuela. Le encanta este cuento, se lo contaba a su mamá. Así que bueno, lo vamos a contar ahora porque tiene un mensaje muy interesante, muy lindo. Es un estudio que hizo este autor Armando López Valero, que en realidad es un profesor titular de la lengua literaria en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, Armando López Valero. La verdad es maravilloso el trabajo que hace, en este caso con un cuento que se titula La flor del lino oral. Está recogido por el grupo de literatura infantil del CEP número uno de Murcia. Procede del Orquí, un pequeño pueblo de la región de Murcia. Se trata de un típico cuento de tradición oral murciano y lo ha elegido para llevarlo a la clase de educación infantil, por la simplicidad que lo caracteriza. El cuento dice así, y después vamos a charlar del mensaje que nos deja. La flor del lino oral. Érase una vez un rey que tenía tres hijos. Un día les dijo, hijos míos, ha llegado el momento de entregar la corona. El que consiga la flor del lino oral tendrá el reino. Inmediatamente la madre preparó a cada uno la comida que necesitaba. Al día siguiente partieron con sus caballos. Cuando llegaron a un viejo puente, vieron a lo lejos una pobre y hambrienta vejecita. Ésta se acercó y suplicó al hermano mayor, dame algo de comer, que Dios te lo pagará. Éste no le hizo caso y se marchó a todo galope. La viejecita se dirigió entonces al mediano, al hermano mediano, y le suplicó lo mismo. Le contestó que no podía ofrecerle nada, ya que lo necesitaba todo para él y despidiéndose también se marchó. La vieja se acercó al hermano menor y le pidió un poco de comida. Él contestó, sí, tome usted la mitad que yo me las arreglaré con lo que quede. La vieja le dijo, gracias. ¿Hacia dónde te diriges? Él respondió, a buscar la flor del lino oral. A lo que la vieja le aconsejó, sigue este camino que te conducirá hasta un castillo. En él habrá un hermoso y gran naranjo, que tiene tres relucientes naranjas. Toma la que se encuentra en el medio, que es la flor del lino oral. Tendrás que salir del castillo antes que den las doce. Si no consigues salir, te quedarás encerrado eternamente. La vieja se marchó y el pequeño siguió el camino tal como le había indicado ella. Al llegar al castillo, vio el naranjo y tomó exactamente la naranja indicada por la señora. De pronto empezaron a sonar las doce campanadas. El muchacho subió a su caballo y a toda prisa salió del castillo. ¿Dónde meteré la flor del lino oral para que mis hermanos no la vean? Se preguntó. Ah, ya sé, ya sé. La pondré en el zapato. Tres días después, los hermanos se reunieron en un hermoso valle. El hermano mayor preguntó al mediano, ¿has encontrado la flor del lino oral? Él respondió, no, no, no la he encontrado. Luego preguntó al hermano pequeño, ¿y tú, la has encontrado? El hermano pequeño sonrió suavemente. Los hermanos mayores, temiéndose lo que creían, lo registraron. Después lo azotaron hasta que murió. Lo enterraron y pusieron una caña sobre su tumba. Los hermanos volvieron al castillo de sus padres. Al llegar dijeron a su madre que preparase la comida pues traían mucha hambre. La madre preguntó por el hermano menor. Ellos respondieron que se había quedado atrás. Preocupada, se fue en busca de su hijo pequeño. Cuando llevaba un rato caminando, se detuvo y vio una tumba recién hecha con una caña sobre ella. Se arrodilló y agarró la caña. De repente se oyó una suave voz que decía así. No me toques, madre mía, ni me dejes de tocar. Que mis hermanos me mataron por la flor del lino oral. La madre volvió llorando al castillo muy apenada, pero no dijo nada al rey. Este, al verla llorar tanto, pensó que era por su hijo menor y también él salió a buscarlo. A lo lejos vio una tumba. Se acercó, agarró la caña y de nuevo se oyó la voz que decía. No me toques, padre mío, ni me dejes de tocar. Que mis hermanos me mataron por la flor del lino oral. El padre regresó al castillo y dijo a los hermanos mayores. Ninguno de vosotros recibirá la corona por haber matado a vuestro hermano. Y castigó a los dos hijos, encerrándolos en las mazmorras para siempre. El rey y la reina estuvieron una semana llorando por su hijo. Al cabo de un año llegó al castillo el hijo pequeño. El chico les contó lo sucedido. La caña que estaba clavada en la tumba era la viejecita a la que él había ofrecido la mitad de su comida. Como sus hermanos no le mataron del todo, ella lo curó y ahora les traía la flor del lino oral. El rey, como hombre de palabra que era, cumplió su promesa y entregó la corona a su hijo pequeño, que reinó en paz durante muchísimos años y llegó incluso a perdonar a sus hermanos. Y aquí termina este cuento tan lindo que se ha transmitido oralmente por el pueblo. Por la sencillez estructural que presenta, dice el autor, es apropiado para los niños que están empezando a leer o que no saben todavía nada de letras. De ahí que el proceso narrativo debe ser muy importante. El maestro deberá contarlo poniendo un gran empeño en su tarea. Con respecto a esto nos dice Dora Pastoriza de Echevarne lo siguiente. La sencillez está determinada no sólo por la línea argumental simple y por la brevedad, sino también por el vocabulario empleado, tanto en lo que se refiere al significado de las palabras como al moderado uso de comparaciones y adjetivos. Y ya que aludimos a valores estéticos, recordemos que preferimos los cuentos en los cuales la belleza emana no tanto de las descripciones, por más hermosas que éstas sean, sino de las circunstancias que sacuden a los protagonistas. Casi nos atreveríamos a hablar de una belleza afectiva. De ahí la importancia de que el relato tenga ternura, porque ésta crea el clima propicio para que la imagen poética surja en la conciencia como un producto directo del corazón. Yo pensé que había leído este cuento, es uno muy parecido que debe estar en el canal como, no sé, como una leyenda tal vez, tendría que buscarlo. Por eso dudé un poquito, pero tiene estos mensajes tan lindos para los chicos que me encantó contarlo. Así que nuevamente agradecido por los mil cuentos, todavía siguen llegando mensajes. Y bueno, hemos arrancado un domingo con el cuento 1001. Esta tarde tengo los cuentos de Rodo para niños y adolescentes a las 19 horas en el Centro Cultural a la vuelta de la esquina y después mañana les voy a contar cómo nos fue. Les mando un gran abrazo a todos, a todos en general. Hasta mañana.